El placer de estar dentro es el título del segundo libro de la sobrina del cardenal Juan Luis Cipriani. Aquí un poco más acerca del contenido de la obra sugestiva de Sandy Manzanera. Modelo, profesor, universitaria, columnista, ejecutiva y escritora. Sandy Manzanera Cipriani tiene todos los ingredientes para ser definida como triunfadora y polifacética. Ella sin prejuicio alguno vuelve a arremeser la literatura nacional con su segundo libro que lleva el sugestivo título de El placer de estar adentro. Que contiene 13 relatos cargados de erotismo y sexualidad que de seguro podrían sonrojar a más de uno en esta Lima conservadora y bastante pocufata. Este libro, el último, es un libro erótico, 100% erótico, basado en historias de hechos reales, de personajes de la sociedad peruana. Y que son historias muy potentes, muy fuertes, muy llenas de sexualidad y de sensualidad. Yo creo que este último libro es muy cargado y yo diría que definitivamente es literatura erótica, muy puntual. Bajo el sello de Planeta, Sandy vuelve a optar por el género erótico tras el éxito conseguido en 2017 con Las pecadoras también vamos al cielo. Novela donde no solo juega con los temas de cama, sino también con una herencia familiar por la cual le han preguntado mucho. Ella es sobrina nada menos que del cardenal Juan Luis Cipriani, del que no es un misterio, su postura conservadora. Como mujer y obviamente de la familia que vengo, que como les comenté es muy chapada del antiguo, tengo familia militar, religiosa. Entonces les ha costado mucho entender que mi literatura es igual que cualquier otro género. La única diferencia es que mi literatura es erótica. Así como hay literatura histórica que te puede narrar la historia de la batalla de Alcucho, yo la literatura erótica te narra otro tipo de batallas. Las batallas en la cama, las batallas entre dos personas o tal vez entre más. La verdad, a mí me parece que la literatura erótica hoy por hoy es un género que debería realmente ser potenciado. Sandy asegura que al tratar abiertamente estos temas desde la visión de una chica del siglo XXI, espera que las mujeres como ella se empoderen y vivan plenamente su sexualidad, dejando de lado cualquier tipo de prejuicio. Y creo que todos estos años en los cuales de verdad he condensado muchas historias han sido como una olla de cultivo para poder yo en papel y lapicero poder mostrar mi arte por medio de la escritura. Para todos aquellos que quieran conocer más sobre ella a través de su pluma, pueden buscar su nuevo libro en la página web de su editorial Planeta y adentrarse en ese mundo de placer que se abre en una habitación justamente después de cerrar la puerta y quedar en estricto privado. ¡Gracias!